...embajada, menos viviendo en esta vecindad y rodeada de semejante chusma. Pues, permítame decirle que es usted muy mal. ¿Me habría de atender a mí? Mire, yo sin un centavo en la bolsa, pero siempre dispuesto a la risa franca y espontánea. Mire. Oh, si ya me di cuenta, pero francamente no me explico de qué se puede reír. De todo, de la vecindad, de usted, de los problemas. Yo me río de todo. Sobre todo, me río de mí mismo. Eso cualquiera. Bueno, cualquiera que no sea yo. A ver, un momentito, a ver si le entendí bien. Por una parte, usted insinúa que todo el mundo se ríe de mí. Bueno, no todo el mundo. Hay algunas excepciones. ¿Usted, por ejemplo? Ajá. ¿Usted no se ríe de mí? Nunca. A mí no me hacen gracia las caricaturas. Perdóname, pero no es fácil acostumbrarse a tener por vecino a un espantapájaro. Pues yo ya me acostumbré. ¡Sí!